Los pastores evangélicos Eli Simons y Lindolfo Hoxson declararon que no se puede ser indolente con todo lo que está pasando en Nicaragua, debido a los más de 500 asesinados por el régimen Ortega Murillo, desde que se iniciara la represión el pasado mes de abril, entre los cuales se encuentra el colega periodista Ángel Gauna. El hecho de que uno se diga ser cristiano no necesariamente significa que está viviendo la vida cristiana en el contexto de la palabra de Dios, por lo que pueden decir algo y hacer lo contrario. Podría decir que es algo bien difícil, pero sí, con todo el odio y la cuestión que se presenta ahora en nuestro país, la única solución, vuelvo a hacer hincapié, de todo esto se llama Cristo, porque según su palabra, todas las cosas que vienen, el odio y el rencor y todo lo que viene desde adentro, viene del corazón. Pero si yo pongo a Cristo en mi corazón, Él va a hacer cambio de todas esas cosas. Los pastores declararon que será difícil decirle a alguien Feliz Navidad, después de lo vivido durante los últimos meses en todo el país. En el contexto que yo lo haría, sería siempre, para mí es difícil decir Feliz Navidad cuando las personas tal vez están sufriendo. Es duro, es insensible decir, Feliz Navidad, tal vez porque yo no estoy sufriendo. Entonces yo creo que uno debe ser sensible. Sin embargo, les puedo llevar ese aliento de esperanza en el contexto cristiano. Significa que si nosotros invitamos a Cristo en nuestra vida, realmente nuestra actitud y la forma de tratar a una persona será totalmente cambiada. Gracias por ver el video.